Un esmeral... ¡Uy! ¡Te amato! Aquí, pero tengo que... Hay mucho que grabar. Mira, 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 mira. ¡No! 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 ¡Hey bro! ¿Quisieras saber de dónde vienen estas imágenes y mi foto de perfil actual? Pues estás de suerte. Este es mi buen compañero llamado Cran Pustero, que sube arte desde hace mucho y también sube artes demasiado buenos, también es el propietario de estas dos imágenes que le pedí. Como pueden observar su estilo es demasiado bueno y hace comisiones en caso que le quieran pedir algo como un arte de contenido más delicado, o algo más específica si con anticipación. De verdad se los juro no se arrepentirán, pero tal vez salga de allá con una nueva foto de perfil como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!